El ratón más poderoso del mundo, super ratón en la familia Queso Suizo Robinson. En las doradas arenas de las playas de Miami, cierto famoso campeón de la justicia disfruta en secreto de unas merecidas vacaciones. Este personaje no imagina que a muchos kilómetros de ahí van a la deriva las víctimas de un naufragio, la familia Queso Suizo Robinson, quienes están a punto de enviar un mensaje pidiendo auxilio. Su frágil balsa es azotada por las olas y el candente sol los calcina sin misericordia. Llega un momento que el hambre es tanta que deciden comerse su balsa, que no es otra más que un pedazo de queso gruyere. Se lo comen y se lo comen hasta que... No quiero pasar la ninguna. ¡A salvo! gritaron. ¿Pero será verdad? ¡A salvo! Mientras tanto, el mensaje en la botella sigue viajando por el océano. Los nativos se disponen a comérselos al pastor. La pequeña familia está condenada. La botella se acerca más y más hacia la única persona que puede salvarlos. ¿Será demasiado tarde? ¡No, por ahí no! ¡Súper Ratón! ¡Despierta! ¡Despierta la botella! ¡Ve lo que hay dentro de ella! Salió en verso, pero no importa. ¡Ve lo que hay dentro de ella! ¡Ve lo que hay dentro de ella! ¡Ve lo que hay dentro de ella! Es ahora un lugar de veraneo muy popular gracias a Super Ratón.